Os voy a presentar inicialmente el caso de un paciente de 40 años, varón, que tiene síncope recurrente de características vasovagales, que presentó una asistolia en la mesa basculante de 40 segundos y que el día que acudió a ponerse un jortel indicado por su cardiólogo tuvo una asistolia de 29 segundos y un evento sincopal. La pregunta es evidente, por lo que voy a hablar yo. ¿Le habríamos evitado este síncope a este paciente si le hubiera tenido un marcapasos implantado después de la mesa basculante? ¿Quién cree que está a favor de decir que sí y quién cree que no? ¿Nadie está a favor? ¿Sí, a favor sí? Bien, pues vamos a ver, hablaremos de esto y luego veremos si os he cambiado de opinión. Bien, antes que nada, esta diapositiva he puesto, Carmen. Antes de hablar de marcapasos en pacientes con síncope vasovagales, tenemos que ver que los pacientes con síncope vasovagal tienen un pronóstico excelente de vida. Tienen el mismo pronóstico que aquellos pacientes que no tienen síncope y es un pronóstico muchísimo mejor que aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural. Es decir, que vamos a situarnos, implantar marcapasos en pacientes que no tienen un pronóstico de vida malo. ¿Qué predictores tenemos nosotros para decidir que el beneficio de la estimulación puede ser alto en estos pacientes? Inicialmente tenemos asistorias inducidas en el test de la mesa basculante, asistorias inducidas durante un test de ATP o bien asistorias producidas espontáneamente y registradas en un monitor electrocardiográfico, pudiendo ser como el paciente de antes un holte. Vamos a ver estas predictores si de verdad ayudan a decidir a tomar la decisión de implantar un marcapas. El grupo del Rocío de Sevilla ya nos enseñó que en el año 2002 los pacientes que tenían asistolia en el test de la mesa basculante tenían la misma tasa de recurrencia sincopal que aquellos pacientes que no tenían asistolia en la mesa basculante. Y además su pronóstico a largo plazo era muy bueno. Es decir, que parecería que la asistolia inducida por una mesa basculante no iba a predecir de forma correcta la evolución clínica de nuestros pacientes. Esto también lo demostró el grupo de Briñole y vio que aquellos pacientes que tenían asistolia durante la mesa basculante no todos tenían asistolia recogida en un registrador de eventos con un episodio sincopal y que incluso pacientes que no tenían asistolia en la mesa basculante podían tener esa asistolia en un registrador de eventos. Es decir, que el resultado de la mesa basculante no era un buen predictor de los registros electrocardiográficos en los síncopes espontáneos. En cuanto al test de ATP, casi tanto de lo mismo. El mismo grupo de Briñole ya demostró que aquellos pacientes con test de ATP positivo, que ellos definieron con una asistolia de más de seis segundos, tenían la misma tasa de recurrencia sincopal que aquellos en los que el test de ATP no producía esa asistolia. También demostraron que los pacientes que tenían asistolia durante el test de ATP, no todos tenían asistolia en registros espontáneos y aquellos que tenían un test de ATP negativo podían tener asistolia durante sus síncopes espontáneos. Es decir, que parecería que el test de ATP tampoco va a ser un buen predictor del resultado de la eficacia de la estimulación. No solamente el grupo de Briñole ha demostrado esto. También por el año 2006, el grupo francés correlacionó los hallazgos del mesa basculante, test de ATP y registrador de eventos en una serie menor de pacientes y llegó a las mismas conclusiones. Ni el test de ATP ni el test de mesa basculante predecían con seguridad qué registro electrocardiográfico iban a tener los pacientes con su síncope espontáneamente. Aún así, a principios de los 90 del siglo pasado, pues se empezó a estudiar la estimulación en los pacientes que tenían asistolia durante un test de mesa basculante. Este es un trabajo clásico, si lo podemos llamar clásico, algo del año 90, en el que le ponían de forma transitoria a los pacientes una estimulación transitoria, los basculaban y aquellos pacientes que tenían asistolia los volvían a bascular con esta estimulación transitoria. Pues este grupo inglés demostró que en cinco de los seis pacientes el test de mesa basculante no se seguía de un episodio sincopal por asistolia, con lo cual eso a la gente le animó muchísimo a empezar a implantar marcapasos en los síncopen de los mediados. Ya se sabía que no todos iban a responder. Dos años después, este grupo francés también demostró que no todos los pacientes iban a responder de la misma manera. Este paciente concreto que tuvo una asistolia de 17 segundos y un síncope lo volvieron a bascular con una estimulación bicameral transitoria y el paciente, si veis, no sé si se ve bien, pero se sincopó con una frecuencia cardíaca envidiable y con 50 asistólica. Es decir, que algunos pacientes no iban a responder de la misma manera a la estimulación, por lo menos, transitoria como en estos casos. Se empezaron a publicar estudios a finales de los 90 con series de controles históricos de muy pocos pacientes y con diferentes modos de estimulación. Pacientes que tenían mesa basculante positiva con asistolia y tenían síncope, no los mediados, se le implantó un marcapasos y muchos pacientes dejaban de tener síncope. Pero si os fijáis, la tasa de no recurrencia era variable, entre el 50 y el veintitantos por ciento de los pacientes seguían teniendo síncope a pesar de tener un marcapasos puesto. Es decir, que algo no estaba yendo bien con los marcapasos. Aún así, hubo un rápido entusiasmo en poner marcapasos y se hicieron estudios aleatorizados con diseños inicialmente abiertos y con criterios de inclusión, la mayoría de ellos con test de mesa basculante positivo, con asistolia, con bradicardia. Algún estudio como el de Flaman, que incluía pacientes con test de ATP positivo y compararon pacientes a los que se le ponían marcapasos con diferentes modos de estimulación, DDD con respuesta a la caída burca de frecuencia, DDD con histéresis, frente al tratamiento convencional de la época. Ya sabíamos que el tratamiento convencional de la época era nefasto, aunque lo hemos sabido después. Incluso el estudio SIDIS que comparó con beta bloqueantes. Pues bien, en estos estudios, con un número de pacientes muy escaso, se demostró que los marcapasos prevenían la recurrencia sincopal mucho más que los tratamientos convencionales de la época. Seguieron apareciendo estudios con diseños también o con poco potentes, estadísticamente hablando, diseños abiertos, simples ciegos, que comparaban un modo de estimulación frente a otro modo de estimulación que los autores creían que iba a tener más recurrencia. Estos son los tres estudios que se publicaron, de Amirati, de Aro y el Invasi, con un número de pacientes, como veis, menos de 30, incluyendo pacientes con test de Tiltes positivo, con esa edad media alrededor de los 60 años, y comparaban el estudio de Amirati, la estimulación bicameral, con respuesta a la caída burca de frecuencia, y los otros dos estudios incorporaban unos algoritmos, perdón, pero yo no los he conocido, unos algoritmos de respuesta a variables hemodinámicas que estaban incluidas los marcapasos. Muy bien, los grupos controles tenían más recurrencia sincopal que los grupos de estudios, a pesar de ya también tener marcapasos puestos. Todo ese entusiasmo cayó, y yo creo que nos ha vuelto a remontar, en los estudios que incluían a pacientes con Tiltes positivo con asistole, y fue a raíz de dos estudios que ya sí se hicieron aleatorizados y doble ciego, comparando una estimulación frente a un modo de sensado exclusivamente, también con un número de pacientes muy escaso, pero si vemos aquí la incidencia de recurrencia de los pacientes que tenían marcapasos implantados y funcionantes, era del 30 y el 50%, y no alcanzaron diferencias significativas frente al grupo control. Bien, este es un metanálisis que está por publicar, que aglutina todos los estudios que os he mostrado, en el que demuestra este metanálisis con una gran heterogeneidad, que la estimulación podría ser beneficiosa en los pacientes con síncope neuromediado y que tuviesen asistoria demostrada en el Tiltes o en el test de ATP. Sin embargo, si veis, los únicos estudios que se han hecho aleatorizados y doble ciego, no han mostrado diferencias significativas. Y luego son estudios, como hemos visto antes, muy heterogéneos en cuanto al grupo control. Grupo control con fármaco, grupo control con modo de estimulación diferente y grupo control con modo de sensado. Es decir, que no hay, creo yo, evidencia como para que difundir de forma general el implante marcapaso en estos pacientes. Como las guías hay que contarlas, porque si no parece que no estamos, aquí podéis ver una tabla que va evolucionando la guía desde el año 98 hasta el año 2012. Las guías americanas intercaladas dos años de guías europeas del 2007 al 2009. Las guías americanas no hablan de la edad, las guías europeas sí hablan de 40 o menos de 40 años. Todas hablan del TIRTE expositivo y en algunos casos hablan de la barbicardia espontánea. Y como vemos, la indicación no supera el grado 2B. Los europeos, que somos nosotros, sí, los consideramos 2A, siempre y cuando esa asistolia sea demostrada de forma espontánea. Pero la evidencia, como veis, es escasa. Es decir, que si asumimos estas guías como las más modernas, las últimas que se han publicado en el 2013, el nivel de indicación de la estimulación permanente en pacientes con 5B enero mediado es un nivel 2B y la evidencia sigue siendo B. Es decir, que hay mucha controversia y no está muy claro que haya que ponerlos. Estos dos trabajos se han publicado antes que en las guías, pero no están recogidas en las guías. Es el grupo de Flaman, que sigue poniendo ATP a todos los abuelillos que se le cruzan. Como veis, la edad media tiene 76 años y le sigue inyectando adenosina y ATP, provocando una asistoria de más de 10 segundos. Y en un estudio simple ciego, otra vez, en modo estimulación DDD frente a AI, demuestran que los marcapasos en modo DDD mejoran la regulencia sincopal. Este grupo italiano palmisano sigue poniendo marcapasos con un algoritmo de impedancia y en un estudio retrospectivo también demuestra que este modo de estimulación es mejor que la estimulación bicameral con respuesta brusca a la caída de frecuencia. Yo creo que tanto el TIL-TES como el TES de ATP, a pesar de estos estudios recientes, no tienen entidad como para decidir poner un marcapasos a un paciente con una prueba puntual, aislada y que el paciente puede estar de muchísima forma ese día y responder de forma variable, porque no se ha estudiado la especificidad de ambos TES. Otra cosa podría ser una estrategia algo diferente, es utilizar el registrador de eventos de forma precoz. Es decir, un paciente que tú diagnosticas de síncope de no mediado y que tú crees que hay que tratarlo, eso siempre en los estudios, esto se ha quedado a criterio del médico, eso de tú crees que hay que tratarlo, se le implantó un registrador de eventos de forma precoz y se dio la evolución. Ese registrador de eventos, como sabéis, registra de forma manual y automática los eventos de asistolia y otras taquiarritmias y en este estudio, el ISU2, no era un estudio autorizado, se demostró que los pacientes a los que tenían asistolia registrada por el registrador de eventos y se les trataba con un marcapasos posteriormente, tenían menos recurrencia sincopal que aquellos pacientes a los que también tenían asistolia en el registrador, pero no se le implantaba un marcapasos. Esto animó mucho a la gente del ISU y consiguieron diseñar y llevar a término, aunque costó bastante, el estudio ISU3, que era el paso siguiente, hacer un estudio autorizado, doble ciego, todos los pacientes con marcapasos implantados, unos enón y otros enón, a los que se les registraba asistolia en el registrador de eventos y que su médico, por diferentes motivos, por edad, por características del síncope, etcétera, por frecuencia, decidía entrar en esta estrategia. Pues como veis en la figura, los pacientes con marcapasos enón tenían menos recurrencia sincopal, aunque aquí son las curvas un tanto curativas, y bueno, pues tiene la limitación que tampoco eran muchos pacientes y tiene la limitación que tiene su estudio con pocos pacientes. Si analizamos la recurrencia sincopal en todos los grupos de estudio que han llevado marcapasos, veis que la recurrencia no se ve muy bien porque, como son tantos, pero la recurrencia va desde el 0% de los estudios más entusiastas hasta el 50%, una mediana y media del 21-22%, es decir, que todavía uno de cada cuatro pacientes, uno de cada cinco pacientes va a tener recurrencia sincopal a pesar de haber implantado un marcapasos. Y esto se sabe, se sabe desde el 2007, que este grupo analizó la evolución de los pacientes que ya le habían registrado eventos sincopales con asistolia, y se le ponía un marcapasos y se veía la evolución. Aquí, este grupo, a los que tenían asistolia del tipo 1A, 1B, es decir, típico bradicardia, incluso bloqueo V, de características vasovagares, como este caso, ¿veis? Que empieza con un poquito de ritmo nodal, que hace asistolia, que se recupera y tal. En ese largo plazo, la mitad, por lo menos, volvía a tener síncope. Es decir, que estos pacientes, a pesar de tener asistolia recogidas, sigue teniendo muchos eventos sincopales no atribuibles probablemente a la bradicardia. Esto contrastaba claramente con los pacientes que tenían un registro en el registro de eventos tipo 1C, es decir, el bloqueo AV paroxístico de pacientes probablemente con bloqueo bifascicular, ¿no? Que eso son, que se para de pronto la conducción AV y posteriormente se recupera. En estos pacientes, este grupo vio que la recurrencia sincopal después de un marcapasos era nula. Sí, también un tanto entusiasta, pero bueno. Por tanto, ¿a quién creo yo que hay que ponerle un marcapasos o manejarlo de esta forma? Yo creo que primero tenemos que tener un diagnóstico clínico de síncope de la subacada. Carmen nos ha hablado de los scores de Seldon. Yo creo que el diagnóstico tiene que ser clínico. Utilizar la mesa basculante en aquellos casos que puedan tener dudas. Seguir poniendo ATP a los ancianos yo tengo mis dudas, pero bueno, ahí está todo publicado. Normalmente yo no lo hacemos. Que tiene que estar, ser síncope refractario a maniobra de contrapresión. Yo creo que tenemos que seguir hablando a los pacientes de las maniobras de contrapresión. Y hay algunos pacientes que dejan de tener síncope. Entonces, aquellos pacientes que sean refractarios se puede entrar en la estrategia esta y que sean pacientes con necesidad de tratamiento. Obviamente, la edad límite, yo creo que es una edad que hay que poner, no le vas a poner un marcapaso a una jovencita de 15 años, pero sí, la edad de 40 años es un corte, una frecuencia de corte como otra cualquiera. Que tenga un deterioro de su calidad de vida por la evidencia y el número de síncopes y que tenga escasos pródromos, que cursen con traumatismo. En estos casos, yo creo que habría que entrar en la estrategia de, creo yo, lo siguiente que es implantar un registrador de eventos para detectar las historias y poder poner un marcapaso con algo más de garantía. ¿A quién no? Pues yo, si suscribo las guías aquí, pues al que no demuestre las historias por ningún método y al que le van bien tus métodos dietéticos, le van bien el que se siente, le van bien el que haga la maniobra contra la presión, obviamente a esos pacientes no hay que implantarle un marcapaso. Aún así, la prevalencia de la indicación es bajísima. Estos son los datos del registro sueco con las etiologías de los marcapasos que están en el registro y se ve que el 5B neurocardiogénico la tasa de implante es del 0,3%. Es decir, que por lo menos los suecos implantan muy poco marcapaso en el 5B neuromediato. No sé nosotros, pero por lo menos los suecos sí ponen muy poco. Yo sigo teniendo incógnitas en esto. En cuanto al coste de eficacia, que no sabría yo analizarlo, pero según los autores del ISU, en su discusión dicen que habría que tratar o implantar un registro de eventos a 255 pacientes para tratar a 38 pacientes con marcapaso y evitar un síncope a 11 pacientes. Echando números y visto lo que cuesta a los aparatitos estos, habría que echar números para extender esta estrategia a todos los pacientes con síncope neuromediato con lo frecuente que es. Como hemos visto, hasta un 25% sigue teniendo síncope y yo me pregunto cómo, ahora esto de los resincronizadores y los respondedores, cómo podríamos intentar predecir si este paciente va a responder o no. No lo sabemos. Obviamente, yo creo que hay que implantar marcapaso a pacientes con radiarritmia registradas, pero ¿cuántos síncopes hay que registrarles para decirles que hay que poner un marcapaso? Porque puedes tener seis meses al paciente con un registrador de eventos y que tenga tres síncopes con radicardia y tres síncopes sin radicardia. ¿Qué haces? ¿Le pones un marcapaso o le pones el marcapaso al primer síncope con asistolia? Eso tampoco está definido. Y yo creo que no se va a definir nunca. Y yo me pregunto ¿para qué sirve entonces la mesa basculante? Yo he venido aquí a hablar de mi libro y es a vender nuestra mesa basculante porque ahí la veis tan sola y tan solitaria que si veis el uso que hacemos de ella desde el año 97 que hacíamos casi 100 mesas basculantes que las hacía yo hasta una mesa basculante que hicimos el año pasado yo creo que la podíamos vender y se abre la oferta ahora una puja por favor 100 euros mínimo ¿hay que nada más? Nada, ¿no? En fin muchas gracias por vuestra atención.